Bueno, quería mostrarte unas salamandras nuevas que tengo, de fundición entera. Pero son salamandras, le llaman las múltiples, ¿por qué? Porque aparte de calentar la casa, tiene dos hornallas. Viene con puertas ciegas y con puertas de vidrio. Es un producto nuevo en el mercado. Viene con puertas. Bueno, esto lo conseguí acá en Víctor Petruzzi, Almafuerte 509. Seis cuotas sin interés. Esto es un producto nuevo, quiero que lo tengan en cuenta. Te esperamos. Va a ser bienvenido. Gracias, querido Víctor. Como siempre, vas a ser bienvenido en Almafuerte 509 con esas hermosas ofertas que tiene el amigo hoy. Hoy, igual que siempre. Gracias.